Y ya me enamoraste, has encendido la llave de mi corazón Toca solo un beso, no me salgo mal Y con tu mirada me hace soñar, eres mi necesidad Como tú, no hay otra igual Para llevarnos en mi corazón Dame tu amor, y con tu amor, quiero sentirnos en mi piel una y otra vez Dame tu amor, y no te detengas, que tu beso me vas a alimentar Dame tu amor, sin condición, quiero que seas y hasta que amaneces Dame tu amor Y ya me enamoraste